Bienvenidos todos a Ortigon Over. En este caso os voy a enseñar cómo instalar un firmware alternativo para algunas cámaras Canon. En este caso para la 700D. En primer lugar, tenemos que formatear la tarjeta de memoria, siempre a bajo nivel. Lo hará en breves instantes, es muy rápido. Una vez formateada la tarjeta, apagamos la cámara. Y una vez que la cámara está apagada, sacamos la tarjeta y a continuación la introduciremos en el ordenador. Como digo, siempre la formatearemos desde la cámara en este primer momento. Una vez que hemos introducido la tarjeta de memoria en el ordenador, lo primero que vamos a tener que hacer es, porque es muy importante, si no da fallos, borrar esas dos carpetas que genera el formateo desde la cámara. A continuación, lo que vamos a hacer es descargar el firmware más actual, ya que en estos momentos no hay uno estable. Hacen compilaciones cada día. Seleccionamos el modelo de la cámara, la Canon 700D y la descargamos. Lo que veis en la carpeta de la derecha, esa 700D, podéis descargar todos esos archivos desde el enlace que os pongo justo debajo del vídeo. Incluye también, como es lógico, el punto firm para cargar el firmware en primer lugar, que por defecto no está incluido en las últimas compilaciones. Entonces, en primer lugar, arrastramos los archivos necesarios, que serían estos dos, el ML y el AutoEx, justo los que acabamos de descargar. Y del enlace que os pongo en el vídeo, copiaríamos también a la raíz de la tarjeta de memoria, ese BotFlag, que es el firmware, y el EOS Card para activar la tarjeta, para hacerla boteable. En este caso, marcamos esas dos primeras opciones y le damos a Save. Cuando nos dice Successful, ya podemos extraer la tarjeta y directamente ponerla en la cámara. Bien, nos vamos a la cámara de nuevo. Volvemos a introducir la tarjeta de memoria. Encendemos la cámara. Y a continuación, vamos al botón Menú y a la opción donde aparecen los firmware, la opción de actualizar el firmware. Selecciono de nuevo firmware de la cámara. En este caso, dice que es el mismo. Esto lo hace muy rápido. Parece que carga el firmware. A continuación, tenemos que apagar la cámara de nuevo. Una vez apagada, sería recomendable quitar la batería y esperar un total de dos segundos. Una vez que hemos retirado la batería y esperamos un total de dos segundos aproximadamente, la volvemos a conectar. Entendemos la cámara. Y en este caso, vamos al botón Menú. Bueno, le he activado el visor para ver que la cámara funciona bien y todo está correcto. Y una vez activamos la cámara, le damos a Menú, al icono de la papelera, perdón, al menú de nuevo, icono de la papelera. Y ya aparece el firmware de Magic Latern instalado por defecto. Bueno, ya lo tendríamos todo prácticamente hecho. Si te ha gustado el vídeo, dedos arriba y suscríbete a mi canal. Antes de continuar, me gustaría comentaros que en este firmware, que sabemos que todavía no es versión final, ni tan siquiera beta, es una alfa. Podemos ver que en las opciones que tenemos para capturar vídeo, no aparece la opción de RAW. De vídeo en formato RAW. RAW en español sería, ¿no? R-A-W. Si alguien tiene idea de por qué o si se encuentra oculto en algún otro menú o hay que activarlo, pues agradecería que lo dejaseis, bueno, que lo comentaseis justo debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.